Este es el sonido de mi barrio, la esperanza nunca muere Cuando era niño conocí la derrota, nunca dejé que me aplazaran como mosca Fui creciendo con la frente en alto, vigilando, trabajando No había dinero, no había lujos, no había carros, pero había sueños y ganas de superarnos Porque mi hermosa tiene sangre caliente, ¿qué se siente? Grítalo fuerte Mi gente, ¿qué siente? Grítalo, 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 grítalo fuerte Este es el sueño de mi gente, ¿entiende? Mi gente, ¿qué siente? Grítalo, 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 grítalo fuerte Este es el sueño de mi gente, ¿entiende? De tu corazón, nena, yo tengo la llave, y estoy seguro de que nunca es tarde Yo sé que piensas que no soy tu tipo, que yo soy pobre, que no soy rico Hoy tienes tiempo de buscar otro calado, como estas nenas ni en los árboles se dan Porque mi raza tiene sangre caliente, ¿qué se siente? Grítalo fuerte Mi gente, ¿qué siente? Grítalo, 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 grítalo fuerte Este es el sueño de mi gente, ¿entiende? Mi gente, ¿qué se siente? Grítalo, 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 grítalo fuerte Este es el sueño de mi gente, ¿entiendes? Este es el sueño de mi gente, ¿entiendes? Este es el sonido de mi corazón, nena, lo sientes, porque nunca muere Mi gente, ¿qué siente? Grítalo, 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 grítalo fuerte Este es el sueño de mi gente, ¿entiendes? Mi gente, ¿qué se siente? Grítalo, 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 grítalo fuerte Este es el sueño de mi gente, ¿entiendes?